Me la paso pensando, cuando vamos a vernos No nos damos ni like, pero queremos comernos Yo soy diferente, no te exploto el celular Siempre tú me tiras pa' que te vayas a buscar Ella solamente me llama cada vez que tiene ganas de prender Que la busque y me la lleve pa'l motel Aunque solo somos pana, yo soy quien mata sus ganas de coger Dime dónde y yo te paso a recoger Ella solamente me llama cada vez que tiene ganas de prender Que la busque y me la lleve pa'l motel Aunque solo somos pana, yo soy quien mata sus ganas de coger Dime dónde y yo te paso a recoger Prendemos, quemamos y nos elevamos Siempre nos buscamos, que no nos amamos Tú y yo vacilamos, quemando los gramos No tiene una excusa, tampoco un reclamo Peleamos a diario, pero lo arreglamos Y teniéndose eso, baby, nos solucionamos Me encanta como tú te ves Pareces modelo de TV Me tienes un queo, desde que te probé Un polvo, doblón y chingamos otra vez Me encantan tus juegos mentales Una baby, reality, chame a los metales Y me tienes adicto a tu piel Como sos salvaje, en busca de tu miel Tú solo me usas pa' satisfacerte Te pienso, ya quiero tenerte Te caliento antes de comerte Y aunque lo no estés discreto Siempre estoy pa' ti real hasta la muerte Yeah Trépate me encima, que eso me fascina Yo quiero una lava dentro de tu piscina Adicto por siempre, tú eres mi morfina Te doy a dormir